Cerveza Cerveza, más cerveza Estoy tomando yo Nada y sin edad Estoy brindando yo Porque quiero olvidar Y ya no recordar A una linda mujer Que ya no volverá Que ya no volverá Me siento en una mesa Cerveza pido yo De jugar y quiere y quiere Cerveza debe ser Porque quiero olvidar Y ya no recordar A una linda mujer Que ya no volverá Que ya no volverá En el cabina Tocotocaliscos Ponce Cerveza pido yo Cerveza pido yo Helada y sin edad Que estoy brindando yo Helada y sin edad Tomando una cerveza Tal vez la olvidaré Tal vez la olvidaré ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 El Lobo de las Cantineros Toma por favor Quiero matar mi dolor Disco centro de pizza Cerveza más cerveza Estoy tomando yo Helada y sin helada Estoy brindando yo Porque quiero olvidar Y ya no recordar A una linda mujer Que ya no volverá Que ya no volverá Cerveza del lugar Con amor te encuentro yo No importa llamar Que siempre tomo yo Porque quiero calmar Esta maldita sed Tomando una cerveza Tal vez la olvidaré Tal vez la olvidaré A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte y no puedo Por donde voy siempre te encuentro Helada y sin helada A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte y no puedo Por donde voy siempre te encuentro Helada y sin helada ¡Vamos de David! ¡Venga! Gracias por ver el video